Ya ayer salió el comunicado, pero es importante que en la propia voz del Secretario de Educación de Veracruz, profesor Víctor Vargas, se dé el siguiente anuncio. Adelante. Buenos días. Buenos días. Como lo menciona el señor Gobernador, estaba pendiente el anuncio del incremento salarial para los trabajadores, para las maestras, maestros, personal de apoyo y administrativos estatales. Y bueno, quiero anunciarles que de acuerdo a la planeación o programación de dichos pagos, el 15 de julio del presente año, se estará pagando la quincena 13 de manera normal con el Día del Empleado. El día 16 de julio del 2024, la quincena 14, que por esta ocasión, de manera extraordinaria y haciendo un gran esfuerzo, el gobierno del Estado, adelantará esta quincena 14, que es la quincena que corresponde al periodo de receso. Y el día 17 de julio del 2024, se pagará el retroactivo del incremento salarial de la quincena 1 a la quincena 14 del presente año. Con esto, también quisiera mencionar que ya en la quincena 15, ya dicha quincena llegará normalmente con su debido incremento. Para este aumento, este incremento salarial, quisiera mencionar que fue un monto, el monto del retroactivo de la quincena 1 a la 14, conforme a la minuta de acuerdos del 2024, es un monto de 657 millones 521 mil 821 pesos con 06 centavos. Y este monto incluye la nivelación salarial anunciada por el C-Presidente del 15 de mayo del 2024, que es a 16 mil 778 pesos. El monto anual del incremento salarial, conforme a la minuta de acuerdos del 2024, es de 1 mil 127 millones 180 mil 264 pesos con 67 centavos. ¿A quiénes considera este incremento? Estamos hablando del incremento salarial 2024 para todos los trabajadores del Estado, maestras, maestros, personal administrativo, personal de apoyo, y este pago es de acuerdo al calendario estatal. Gracias. Bueno, tenemos 138 mil trabajadores de la educación, y el detalle es que, a diferencia de otros estados, nosotros tenemos la carga mayor de maestros estatales, entonces la cuestión, tenemos 51 mil trabajadores de la educación, el nivel estatal 51 mil. Todos, no todos son beneficiados. A ver si puedes poner la primera lámina. Recuerden, hasta ahí, el nivel federal, de acuerdo al incremento anunciado por el Presidente de la República, va a recibir un monto total repartido entre todos los maestros, los trabajadores de la educación del nivel federal, un millón de pesos. y la que sigue, ahí están, ya sabemos, administrativos, trabajadores, por eso decimos trabajadores. Y del estatal, está el esfuerzo que estamos haciendo, que ya lo teníamos previsto, pero habría que ver cómo quedaba la minuta para el nivel estatal. Bueno, cuestión que también entra en una negociación con cada uno de los sindicatos. Si es una cuestión nada sencilla, tenemos cuántos sindicatos estatales, 56 sindicatos estatales, pero se trabajó durante todo este tiempo con ellos y llegamos a esta conclusión, ya poder dar el incremento salarial a partir de esta quincena que viene. El 15, lo normal, después viene la quincena de vacaciones, por decirlo así, y el incremento salarial. Sí, la que sigue. Este es. Ah, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que también lo que dijo el secretario, a partir de la quincena presente, o sea, la que van a cobrar los maestros ahora el día 15, ya se incluye el incremento salarial. Ya todas las quincenas se regularizan con el incremento salarial. Entonces, si le sumamos ese extra a los seiscientos y tantos millones, pues el monto anual que vamos a desembolsar por parte del Estado es de mil ciento veintisiete millones de pesos. Eso es lo único que habría que hacer, pues es para cada maestro determinar cuánto le toca de acuerdo a la minuta que nos hicieron llegar de la federación. Un trabajo también complejo, pero ya salió. Entonces, pues ya los maestros van a gozar esta quincena. Además, pues inician también el periodo vacacional a partir de la quincena, precisamente. Y que cuiden el salario, porque van a recibir tres pagos. Vamos a preguntarle al señor secretario, que si hay, al secretario de Educación, que si hay o existen plazas para concursarlas, porque vemos cuánto gana el que le anda cargando su saco, para que se lo quite, se lo ponga, porque hace rato lo vi allá abajo. También tiene aumento salarial. Ya vemos que muchos maestros, aspirantes a maestros, carecen de una plaza. Y la otra pregunta, si ya se aprendió un dialecto, porque se comprometió la última vez que me tocó preguntarle a usted, que si hablaba el dialecto, y me dijo usted que no habla. Los anteriores hablan aunque sea, o lo más pescaban, algunos animalitos por ahí para comer. Ahorita es una contaminación, debido a que están virtiendo todas las casas, están virtiendo sus drenajes a ese arroyo paite. Ahorita se volvió a limpiar con el aguacero que hubo, y siguen virtiendo los drenajes ahí. Bien, bueno, yo contesto, porque él va a ser muy sincero y honesto. Les comento, en mi gobierno, yo desde que entré, les comenté, les dije de manera pública a la sociedad, que los que iban a estar en los cargos directivos de la Secretaría de Educación de Veracruz, eran maestros que ya tienen plaza, obviamente, frente a grupo. Recordarán eso. Bueno, él es un maestro frente a grupo. O sea, todos los que son los subsecretarios, la subsecretaria Maritza, la nueva subsecretaria de Educación Superior, Lisset, y el subsecretario de Desarrollo Educativo, Moisés. Entonces, ellos son maestros frente a grupo. Los directores, todos frente a grupo. La oficial mayor, que está aquí, maestra frente a grupo. O sea, no va a suceder lo que hizo mi antecesor, y sobre todo el secretario de Educación, antes de que entrara a Senjansen, de que se asignaron plazas. Si esa era la pregunta, aquí no va a pasar, porque nosotros lo que hicimos fue nombrar a maestros que ya estaban frente a grupo, en los cargos directivos de la Secretaría de Educación de Veracruz. Entonces, no va a suceder de que de pronto el que maneja o el que anda y va a tener plazas o no. Además, porque la Secretaría de Educación Pública es la que maneja las convocatorias, y nosotros como oficina de recepción de documentos, es lo que hacemos, pero hay un mecanismo que ya todos los maestros conocen muy bien, sobre todo los aspirantes a plazas. Entonces, nos quita ese mecanismo, las manos al gobernador, para andar metiendo recomendados a plazas, y también al secretario, y a los subsecretarios y a los directivos. Ya hay un mecanismo, no es sencillo, no es fácil ese mecanismo para obtener la asignación, pero ya nos quitó a nosotros la tentación de hacer eso. Entonces, no va a pasar, con eso te lo puedo comentar. El incremento salarial aquí se puso, incluye a los trabajadores de la educación, son los que están basificados, que tienen plaza, y tienen tabuladores, conforme a eso se les paga. Y precisamente, con la gran diversidad de tabuladores, plazas, tipo de plazas, etcétera, es que no es sencillo hacer las asignaciones, y por eso se hace una minuta a nivel federal, que es la que después de que ellos la aplican, en el incremento salarial, nos la pasan, para que nosotros repliquemos lo que ellos hicieron con el nivel federal, en las analogías que caben. Y así es como se procede. Entonces, ya aquí se aclaró, y es un gusto para nosotros anunciar que ya esta quincena inicia el pago de lo que estaba pendiente, y las siguientes quincenas serán con el incremento salarial. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal, y activar la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más, ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir, y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs, y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones, de estos videos. Cuídate mucho. Bye.